La región de Occidente de Guatemala aporta diversidad económica y prosperidad para el país. Banco Promérica reconoce la importancia de ese territorio en la generación de empleo y ha reafirmado su compromiso con su desarrollo económico al haber ofrecido la conferencia de Perspectivas Económicas. Occidente, región importante para la economía de Guatemala. Banco Promérica, por medio de las conferencias Perspectivas Económicas, ofrece información actualizada y confiable a sus clientes, colaboradores y aliados estratégicos. Estas son un recurso con el que este banco promueve el progreso y ofrece servicios de vanguardia. Dado que Quetzaltenango es un departamento estratégico en términos de conectividad y comercio, Banco Promérica está allí presente para impulsar el desarrollo de negocios y trabajar en estrecha colaboración con los empresarios. Banco Promérica busca impulsar una banca de relaciones que desarrolla negocios rentables a largo plazo, convirtiéndose en aliado de las empresas y de las personas a las que sirve.